Dios en su amor da talentos diversos a todas las personas, según las características personales. Todos hemos recibido dones, hemos recibido cualidades, hemos recibido talentos. Y precisamente la página del evangelio de este día nos habla de los talentos. Aquel dueño de propiedades, de dinero que se fue de viaje y dejó a sus empleados sus riquezas. A uno le dio más, a otro menos, y a otro menos aún. Al regresar de su viaje, quiso ajustar las cuentas. El que había recibido más, le entregó el doble. También el que había recibido la mitad de eso, le entregó el doble. Y el que había recibido mucho menos, nos dice el evangelio que tuvo miedo y lo enterró. El miedo siempre paraliza. El miedo no se aventura a correr los riesgos. Y en este caso, los riesgos de la fe, los riesgos de la justicia, los riesgos del amor. Aquellos que duplicaron los talentos, se les duplicó también lo recibido y se les dio más responsabilidad. Al que no entregó nada y fue miedoso, se le quitó aún lo que tenía. ¿De cuántas omisiones tenemos que acusarnos? La omisión del miedo de no poner a producir lo que hemos recibido de Dios. La omisión del trabajo por la justicia, la omisión del trabajo por la fraternidad, la omisión del trabajo por la solidaridad. Es importante que transformemos el mundo y transformemos el mundo con lo que Dios nos ha dado. Que cada uno produzca y lo comparta con los hermanos por un mundo absolutamente mejor. Mejor.